Busca a todos Por eso le pusieron los soldados Madre mía Así que vamos a seguir hacia adelante Y vamos a ir visitando todo este castillo Que la verdad Que hay muchas armas en pena Pero las tenemos todas Por cuatro o cinco años Lo que había era una altura de cinco metros de tierra Porque lo que había era un cementerio Pero un cementerio del siglo XIX Lo que hace es que se quita todo ese cementerio Y aparece todo lo que estamos viendo Imaginad Aquí hay una escalinata Ahí donde está esa pasija hay unos muros Porque justamente Esa parte que vemos Es de un pueblo El primer pueblo que pobló Lo que es todo este sierro Además, estas personas Vienen a por nuestros tesoros de Sierra Morena Nuestra plata Nuestro plomo, nuestro cobre Lo que hacen ellos Hacen una red de pueblecitos pequeñitos Donde trabajan todo lo que es las minas Este curiosamente Era la entrada de la cuenca minera Pero tenemos un pequeño poblado Algarico que es Peñalosa Por eso he comentado Que aquí pueblan muchas almas Que recorren todo este castillo Porque desde lo que es La edad de los metales Hasta nosotros Hoy en día Que poblamos todo este castillo Van pasando gente Y hay que imaginar Que algo tendrá este cerro devuelto Porque la verdad es que Siguen llegando gente Yo le he dicho a mi compañera A ver si es que está el tesoro por aquí Y estamos todavía buscando ese tesoro Porque la verdad Es que no entiendo Cómo seguimos llegando Y llegando Mira, eso es lo único que nos queda De este poblado algarico Un pequeño asentamiento además Que sepáis Que esta gente Estaba muy bien Porque ellos ya tenían Varias categorías Viene bien Porque me decís Mamá, mamá, mamá Pues ya cambian de sonido ¿Qué vamos a hacer? Si son peque Uh, ajá Me esperaban ¿Verdad? Bueno, de eso de que te esperábamos Vamos, déjalo ahí Sí Ya sé que esperaban A estos príncipes antiguos Ah Me presentaré Venid, venid Vamos a ver ¿No parece que lleva usted mucho a Infanta esta noche? Es que yo amo la juventud Como buena encantada De Pilarejo, Alcazarejo Yo de aquí del Alcazarejo Mi hermana del Pilarejo Pues Amo el amor Vengo del agua Por eso voy de azul La azul brillante Medio... ¿Mora medio cristiana? Sí, sí Y por supuesto las encantadas Siempre pedimos algo a cambio Y como yo sé Que es muy difícil encontrarnos Y hoy en día He dicho Bueno Pues que más jóvenes Que estos príncipes pequeñitos Claro que nos falta uno Así que habrá que elegir alguno ¿Puedo elegir yo? ¿Quién quiere elegir de vosotros Al que falta para leer? Ya Yo no sabéis ¿Tú? ¿Cómo vos llamáis? Dios ¿Cómo? Claudio Oh, qué romano me suena eso Ven aquí Claudio ¿A quién quieres escoger Para que hable De la piedra arenisca? No te cortes tú Tú pide, pide, pide Que es el único día que te dan Pa' pedir Además eres un príncipe No te van a desobedecer Está difícil, eh Yo ya lo habría tenido claro Está difícil la cosa, eh Tiene que ser varón Tiene que ser varón ¿Ya te da pista? A ver, mira a los varones Veis, cógele de la mano y trae los varones No, nada No, pero no es un noble caballero Usted es un pechero, ¿verdad? De los que pechan La población pechera era la que pagaba ¿Cuál? En la Damedia Tú, cógelo sin miedo Si es el único día que te dan pa' elegir Los demás días ya ¡Bien, bien! Buena elección, jóvenes Bravo ¿Cómo vos llamáis? Juan Enrique De Andalucía Te ha tocado Bueno, yo iba diciendo sobre mi vida Que por eso he venido aquí para escucharme mi vida Soy la encantada de la Cazarese Y yo a cambio necesitaba a estos niños Pero les voy a hacer un regalo Y ellos también Les van a regalar la voz La voz de la poesía Pero además fue relacionada con lo que mi amiga la del candil La guía, pues, les ha comentado Puesto que ustedes están sentados En lo que os van a decir ¿Cómo vos llamáis? Juan Eduard Oye, Eduard Muy bien Ah, Polo Perdonad La guía se ve que nos ha limpio ¿Lo ha oído esta mañana? Él va a hablar del cuarzo La piedra mágica ¿Vos sabéis leer? Pues tenéis que elegir Elige a un varón que tú quieras A un papá que tú quieras Un hermano tío sobre todo lo que tú quieras ¡Vamos, rápido! ¡Vámonos! Jóvenes, jóvenes, jóvenes Colocaos allí Bueno, no, perdona Lo siento, pero vos no tenéis corona Por corona, es maravilloso Poneos aquí, poneos aquí Que me confundí Este es nuestro gran teatro del mundo El teatro, como bien significa Es donde se aprende el mundo Y ahora, él va a leer Alto, fuerte, despacio y claro Así como tú Lo que dice la leñita Cuarzo, la piedra mágica Tengo la magia de la luz Y la pobreza del agua Y la dureza de la vida Que en todo el mundo se haya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedroal, primero! ¡Pedroal, primero! ¡Pedroal, segundo! ¡Pedroal, segundo! ¡Vos, que sois aqui! El segundo Tenéis que leer el... ¡Granito! Si necesitáis ayuda Podéis recubrir al rey de la cosa ¡Pero alto, claro! El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. El corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra y el corazón ardiente se descarga desde el centro de la tierra. Los dos ríos de aquí, muy importantes, en toda esta zona antigua, ¿verdad? Sí, 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 nosotros aquí tenemos varios ríos, el río Grande, el Pinto y el Rumblá, y por eso se hace el Pantano del Rumblá. Muy bien, si queréis ir a bañaros otro día, ya sabéis, hay una zona que le dicen la playa. Playa es, playa es. Playa, ¿eh? Sin arena, pero playa. ¿Y cómo os llamáis? Juan Enrique. Juan Enrique. Vais a leer la... Arenisca. Pues, muy fuerte y muy alto, como vos. Arenisca, la piedra tímida. Soy arena del mar, antiguo, rosada y roja es mi té. En el cerro del cueto me escondo, y en baño me dejo ver. Muy bien. ¿Se han de escapar? No, no, del Pantano no se escapa uno. Con cuidado, no os vais a mover así, que os colocáis allá. Aquí hay más. Me ha servido bien este grupo. ¿Te has dado cuenta? La de la casa. Ahora que no mojamos, no mojamos ninguna. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a investigar... Hay alguna por ahí? Sí, la de la camiseta azul. A ver. Sí, capava. De los brazos. La de la camiseta azul que venga a pasar. La foto luego más tarde. Ay, qué bestia verga. Estáis pa' una foto, ¿eh? La verdad que la belleza que hay hoy en día es que resarta en este castillo además, ¿eh? Y Licia estará contentísima. Esas bellezas que hay por aquí. A brilo del destino yo os ato, para que desde la fuente del universo debamos y acomo que será un rato que en vuestros recuerdos quede fijado todos estos poemas que nos han leído los hados. Aquella que me sonría y sus dientes a mí me enseñe que habrá de leer a los presentes. A ver, oyente. Vos, venid. Ya ha tocado. Las demás podéis girar en vuestra misma posición. Y cuando yo diga ya, tendréis que decir... Vosotros sois el coro antiguo. Y ella va a declamar aquí frente a los presentes. El misterio de la sala de Gariarga, de baño de la Encima, por don Mario Rosso de Luna, año de 1907. En cambio, nos hablaron con cierto misterio de la llamada sala de Gariarga. Por lo que manifestaron nuestros acompañantes. Parece ser que en plena Sierra Morena, a siete leguas de Andruja, existe un palacio encantado de un rey en la cima de la montaña. Inútiles han sido siempre las tentativas. La tentativa y hecho, por alguno adentro, para pervercar en la sala de la Gariarga. O del palacio dicho. Pues, aunque hay escaleras para bajar, sobreviene de improviso un vientecillo traidor de hiel. Que hiela la sangre y apaga cuantas lámparas se deben. Incluso las eléctricas. Tan es así, que uno de nuestros informantes dijo que había bajado seis tramos de escalera. El hostelero, que era un guardia civil retirado y persona muy honrada, no pudo bajar más de dos tramos por la susodicha. Otros dos circundantes, en cambio, nos manifestaron que se puede entrar, pero que hay un lago que corta el paso, aunque todavía deja ver al otro lado una puerta de hierro que parece ocultar algo detrás. Es misterio en Sierra Morena. Os lo podéis quedar. Ella nos ha regalado su voz y ellas nos la regalan también. ¡Susana! ¡Ahhh! ¿Qué ha estado aquí? ¡Mella dama! Nada, pero yo estoy muy cansada y me quiero sentar. Pero vamos... ¿Acaso esperamos a alguien? Hombre, yo creo que el rey tenía que estar en este castillo. El rey, caballero, príncipe, soldado, señor o señora, caballera, princesa o reina. Pero bueno, ¿qué ha pasado con el último que teníamos aquí? ¡Ah! Se fue. Lo renové. Efectivamente. ¿Qué se fue? ¿A cazar cazas o qué? ¿A que mucha caza? De hecho, ya veis que mi acompañante y guardián del castillo, el jabalí, está ahí por una razón. Bueno, pues habrá que descubrir quién se ha de sentar y aposentar en este asiento tan blando, tan bonito, tan... ¿Y cómo encontrar? Pues lo que vamos a hacer es buscar nuestros tiques. Es que ya digo tiques, porque esto es muy bonito. O sea, él saca. Porque si no, no habrían entrado aquí, evidentemente. Buscar una señal. Por delante y por detrás hay que buscar una señal. Una corona pequeñita, que se verá. Una corona en una esquinita. A ver, por favor, míralo bien. Que si no, esta bella dama va a mantener que... Bueno. Ha cambiado de nombre. Nace un rato ahora. Bueno, vos sois el afortunado. Él va a ocupar este trono. Porque aquí estamos en una fiesta. Y si queréis que sea rey, será el rey. Si queréis que sea señor, será señor. O simplemente el caballero Raúl. No sé qué profesión tenéis, pero lo mismo. Bueno, antiguamente en Castilla, cuando se entregaban los castillos, los reyes, a los señores o caballeros, lo que hacían era un acto de homenaje. Por eso en este pequeño castillo cristiano, que ha hecho de piedra arenisca, y pizarra también, pero sobre todo arenisca, levanta una gran torre, que va a tener una función. Pero esa es la torre del homenaje. Y ahí es donde, de hecho, se hacía lo que vamos a hacer nosotros ahora, que es, adicional en Castilla, el besamanos. Así que se ponen ustedes en fila. Acabamos de cerrar la mano, el rey. Bueno, fuera broma, yo les voy a representar. Para nuestro divertimento, pues eso haremos en un momento. Ahora yo os coronaré, en nombre de todos, con esta corona artesanal que tiene sarmientos de viña. ¿Qué esto quiere decir? Pues que aquí había mucha riqueza hecha con el agua de baños. Ya os podéis sentar. Bueno, esta corona que portáis es muy interesante, porque si vos os atrevéis el año que viene a repetir la visita con un acompañante, entraréis en vuestro vestido. Los demás tendrán que pechar. Bueno, y como toda fiesta que se precie, y sin música no se puede vivir, vamos a hacer el homenaje al rey. Yo necesito... Música, por favor, música, música. Vamos a hacer música. Necesito un alcalde de Mesta. El alcalde de Mesta está presente. Por el camiso de Mesta. Y mayores, vamos a hacer la música al rey. Música, por favor, está presente. Música, por favor, espectáculo. No necesito un tamboril. O tamborilera. Vamos, mujeres. sin tocar el cuero ahora es nivel bueno los cuantones transhumantes son importantes vos no traes al cuento de pastor ¿y podréis esto sujetar? si se lo canto poneos aquí poneos cerca porque los demás aquí no se quedan aquí sujetáis así a ver, tocas un poquito bueno vamos el ritmo lo puede tocar como quiera ahora diga el ritmo vamos a ver la maraca tenemos el dulce sonido del viento ¿quién quiere tocar este instrumento? venid para acá pero mi bolsita se está despejando poneos aquí al lado de este galán tomad bien los demás una rueda y vuestras manos tomad no quiero ahora nadie sentado es muy fácil de bailar no hay un poco bailado como todo como todo vamos 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 que se vea un entendimiento viene bien para la vida ¿está suprimido? yo lo saco así vamos cogido de la mano En Córdoba, había unas mujeres, por cierto, llamadas cuainas, que vendrían a ser como las cesas, pero eran mujeres muy cultas y sabían tocar todo tipo de instrumentos, los principales de la de porcentaje, la isla y la zonaja. Quiero decir con ellos que no nos hagan mucho pueblo, aparte de pastores y principios. Pero yo me suelto de la mano. Nosotros vamos a cantar. ¡Aplausos! ¿Y aquel caballero que está sentado? ¿No quiero una piedra? ¡Venga! Esta es la letra, la letra dice así Paz y alegría, en mi tierra bursa el jamán Paz y alegría, en mi tierra bursa el jamán Dame la mano y vamos a bailar Dame la mano y vamos a bailar ¿Empecen los músicos? Paz y alegría, en mi tierra bursa el jamán Paz y alegría, en mi tierra bursa el jamán Dame la mano y vamos a bailar 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 Muy bien, muy bien. Un aplauso para la música. Bueno, pues vamos a probar también los productos de aquí del castillo, bueno, del castillo de nuestra zona. Y al lavarse las manos quieras, aquí se puede acercar. Si quiere. El cereal. Los cristianos lo que hacen es que nos traen el cereal. ¿Sabéis por qué? Porque aquí en Andalucía en aquella época estábamos como un poquito delgadito. Lo que hace es que nos quitaran aquí el cereal. Por eso tenemos molinos de viento. ¿Habéis visto el que tenemos allá arriba del siglo XVIII? Y además también los del río. Nos dan de comer y así vamos aumentando. Mira qué alegría, ¿eh? Es una alegría. Pero además, el aceite. Esto ya viene del siglo XIX. Ahora tenemos los grandes mares de olivos. Y además la miel, la rica miel. Eso es lo que vamos a probar. Bueno, el pepino está por ahí ahora. Que también saben que el pepino además es un producto... Es un producto de la huerta de aquí, como muchos otros. Pero con miel es un postre muy refrescante. No solamente para las gafas y las ensaladas, sino con miel está muy rico. Nosotros vamos a cortar un poquito de pan. Y por aquí el rey primero cogerá su trocito. Y una vez que le veamos comer los demás, por aquí. Y hay que lavarse los dientes después. Eso sí, hay que tener buena educación, ¿eh? Los dientes siempre es blanco. A ver... A ver cómo estaba. Es una broma. ¿Queréis aceite o miel? ¿Quiereis aceite o miel? No, yo me lo voy a hacer. ¿No se quedan aquí con miel? Pues supongo yo que se quedan aquí con miel. Sí, sí, sí. ¿Quieres miel? ¿Puedes un ploncito? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes un ploncito? ¡Muy bien! ¡Puedes un ploncito! ¡Puedes un ploncito! ¡No, no, no! ¡Es muy grande! ¿Es un ploncito, vale? ¿Quieres miel? ¡Estrela, Raúl! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!